Muy buenas hermanos, ¿qué tal estamos? Espero que estéis todos estupendamente bien. Hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar de unos cuantos juegos de diferentes sistemas, de diferentes épocas, ¿vale? Que me gustaría tener un huevazo por la colección, pero lamentablemente va a ser muy difícil que me haga con ellos y seguramente esté en el alcance de muy poquitos bolsillos, ¿no? Antes de empezar, pues bueno, aclararos que no es un vídeo para especular, ¿no? Siempre llega alguna persona que me dice, este tipo de vídeos de juegos caros hacen que al final todos estos juegos suban y no podamos acceder. Ojalá, ¿vale? Esto valiese nada y menos y me pudiese hacer con ellos porque no son juegos que quiera tener en mi colección para tener un prestigio y decir, es que tengo tal juego, tengo tal otro. Ya veréis ahora cuando hablemos de ellos, que no son juegos que sean, pues bueno, el típico que tiene el coleccionista de turno para decir, tengo este, este y este, tengo ya los TIC, ¿no? Tengo el Rulor Rose, tengo el QO, no, ¿vale? Son juegos, pues bueno, que por unos u otros motivos me molaría mazo de tener, la mayoría de ellos por nostalgia, pero ya están con unos precios que son muy elevados, ¿no? Y pues bueno, vamos a comentar el precio de pasada más o menos cómo se mueven, pero sobre todo, como a mí me gusta, vamos a hablar de lo que es el videojuego, ¿no? Y sobre todo porque tengo tantas ganas de tener estos títulos. Como siempre os digo, si os interesa el video, pues bueno, poneros cómodos, que comenzamos. Y antes de continuar me gustaría recordarte que te puedes suscribir al canal, no me seas rancio, hombre, es totalmente gratuito. Además encontrarás semanalmente un montón de videos para que disfrutes sobre el mundo de los videojuegos. También las diferentes secciones irán teniendo más contenido, como son la de reflexión y opinión sobre videojuegos y coleccionismo, clásicos del survival horror, un montonazo de compras de videojuegos, podcast sobre coleccionismo con invitados super top, recomendaciones y títulos super jugables, hablaremos de diferentes juegos que vayan saliendo al mercado, además de análisis y de reseñas, opiniones de diferentes títulos que han ido marcando nuestras vidas, noticias y un montonazo más de contenido sobre coleccionismo y mercade de los suscriptores. ¿Todavía no te has suscrito? Pues hombre, ¿a qué estás esperando? ¡Dale ya! Bueno familia, videojuegos que me molaría mazo tener y posiblemente nunca llegue a tener, ¿no? Y vamos a empezar por uno de los sistemas que para mí es predilecto, ya lo sabéis, lo he dicho mil veces, los que sois ahí cafeteros a tope del canal, lo sabéis, que PlayStation 1, pues bueno, es uno de esos sistemas que me tiene enamorado, fue mi primera consola mía en propiedad, que no dejada por mis primos mayores y demás, ¿no? Como he contado muchas veces aquí en el canal, PlayStation 1 fue la primera consola de sobremesa que a mí me regalaron, ¿no? Mía. Y uno de los juegos que tiene este sistema y que yo creo que hay poca gente que lo sabe y que se habla poco de él, es Diablo. Y es un juego que está rondando actualmente en torno a los 100 euros la versión para España y me parece un pasote, ¿vale? Pagar 100 euros por él, ojalá, pero mi economía pues no me permite gastarme 100 pavazos solo en este juego con tantas cosas que quiero comprar, con cuántos juegos me quiero hacer, entonces pues bueno, siempre hay alternativas, ¿no? Por ejemplo, fijaros, aquí tenemos Diablo 2, este sí que nos salió en PlayStation 1, es de PC y pues bueno, es un juego de 50 céntimos de CES, al igual que este Diablo 1, ¿vale? En versión de PC es súper barato, si cogemos la versión de CD-ROM, nada de caja grande, ninguna historia rara, ¿vale? Que encarezca el precio, lo podemos adquirir muy baratito o incluso irnos a otras regiones como puede ser Francia, en el que he llegado a verlo por 40-35 euros, lo cual está muy bien, ¿no? Y es que me molaría un montón poder probar este juego en mi PlayStation 1, ¿no? Meter el disco, sentarme y ponerme a jugar a un Diablo 1, obviamente en castellano o en inglés, pero la versión inglesa también vale pasta y la verdad es que tengo un recuerdo súper bueno de este juego. Yo conocí Diablo con el primero, ¿vale? En la casa cultural de mi pueblo había un ordenador súper viejo de hace mil años que tenían allí y me acuerdo que los chicos más mayores que yo jugaban a Diablo, lo tenían instalado, ¿no? Y uno de ellos, pues su hermano pequeño era mi amigo y me acuerdo que nos dejaban mirar cómo jugaban, ¿no? Y ese es el recuerdo que tengo yo de este Diablo 1 que no lo he llegado a probar, pero sí que es cierto, pues bueno, que eso hizo allí un pozo, ¿no? Dentro de mi cabeza y dentro, pues, de mi inquietud, mis ganas por jugarlo y ya cuando fui un poco más mayor con este mismo amigo disfrutamos de este Diablo 2, ¿vale? que es una maravilla de los juegos de rol, un pasote que, por cierto, está muy bien adaptado también a las videoconsolas, ¿no? Después Diablo 3 lo jugué en Xbox 360, perdón, también lo tenemos en PlayStation y obviamente, pues estoy esperando como un descosido, ¿vale? como un loco Diablo 4 que tiene una pinta brutal, lo que se ha mostrado, ¿no? Pinta brutalísimo en cuanto a gráficos, en cuanto a ese mundo abierto que se nos va a poner a nuestra disposición, un montón de habilidades, unos gráficos súper renovados que la verdad es que nos hacen que babeemos los que somos fan de esta saga, ¿no? de videojuegos. Sé que este es un juego, un tipo de juego, o que lo amas mucho, ¿no? o que lo odias. Sobre todo cuando me estoy refiriendo más al control de PC, ¿no? que tenías que ir clicando con el ratón encima de los enemigos para atacarlas, los accesos directos para utilizar las pociones, los diferentes conjuros, pero sí que es cierto que se ha adaptado muy bien al tema de consolas y rinde bastante bien, la verdad es que a mí me impresionó, ¿no? Ya en Xbox 360 que lo jugué yo, el Diablo 3, un pasote, ¿no? Pues bueno, aquí tenemos Diablo 1 para PlayStation 1, rondando los 100 euros, la versión PAL España, que ojalá alguna vez pueda tener, pero rondando estos precios, la verdad es que no lo creo. Vamos a pasar al segundo, el segundo de la lista lo tengo por aquí, es Legacy of Cain, este Soul River, ¿vale? Otro que está también rondando los 100 euritos, sí que es cierto que lo he llegado a ver bastante más barato, obviamente en Vinted, gran descubrimiento este Vinted, ¿no? Pues si nos metemos en Francia los podemos encontrar por 20 pavetes, también podemos encontrar versiones de PC mucho más baratas, ¿no? Esto es un juego que mola bastante, a mí me acuerdo que me encantaba, este sí que llegué en la época en PlayStation 1 a tenerlo, y era un pasote, ¿no? Un juego, pues bueno, que mezclaba la acción, ¿no? En tercera persona, cuerpo a cuerpo, con ciertas magias, ¿vale? Con el plataformeo, en un universo, vale de fantasía, que estaba súper guapo, teníamos a los vampiros, teníamos también a esa especie de demonios y obviamente los seres más débiles, como no podía ser de otra forma los humanos, ¿no? Esa mítica espada, la segadora del guardián de la espada y con River sus aventuras, ¿no? Pues tenemos aquí cinco títulos, el primero de PlayStation está rondando, pues ya os digo, en torno a los 100 euros, la versión Pale España, mono un pasote, de hecho he estado hace poquito jugándolo, emulado y es un verdadero pasote, además que al emularlo podemos poner, pues bueno, texturas un poquito mejoradas, ¿no? La resolución mejorada y demás, y con un buen emulador que corre súper fluido, es un verdadero juegarral como la copa de un pino, de estos que dices, ha envejecido bien, la jugabilidad está súper guapa, la historia es brutalísima, es un lío, ¿vale? Pero bueno, más o menos ya os he contado un poquito el universo en el que se mueve este Legacy of Cain, ¿no? Este Soul River, luego tenemos los Plutome y demás, que da para un vídeo específico, ¿no? Explicando los cinco títulos que tuvo esta saga, un poquito la cronología, y yo os diría que, bueno, podéis meteros con el de PlayStation 2, con el último, porque tiene todo el tema de las cinemáticas y todo el tema de la historia explicada, tiene desde el principio desbloqueado, pues bueno, como un apartado, ¿no? En el que nos hace un spoiler o nos va narrando los hechos de los anteriores videojuegos y para introducirte quizás es el mejor, ¿no? Para abrir boca y decir, vale, a ver de qué va un poquito esto, porque PlayStation 2 ya no es tan duro de ver, ¿no? Como los primeros, el primer Plutome que, pues bueno, tenía esa vista isométrica desde arriba y después hemos ido pasando de PlayStation a la 2 y demás, pues comenzar con la última entrega, la quinta, la Revenge, si no me equivoco, el nombre, ¿no? En inglés, que tanto me cuestan, pues bueno, es el mejor para introducirnos, que nos pique el gusanillo y ya querer ir jugando toda la saga. Sin lugar a duda, mezcla, como ya os digo, el combate, ¿no? Un juego de acción con el plataformeo, con las aventuras, con ese mundo de Norrat inventado y súper guapo, con un lore muy rico, todo el tema este de, pues bueno, como los vampiros se hacen con el control y encierran a los demonios en una especie de infierno, ¿no? Protegido por unos portales, en fin, locurón, ¿vale? Lo que tiene este juego en cuanto a narrativa, en cuanto a lore, es brutalísimo, con cinco entregas y con este de PlayStation 1 rondando los 100 billetes en la versión para la España, pues bueno, para el que se quiera pegar un capricho o para los bolsillos, pues eso, que están más aireados. Vamos a pasar al siguiente, el siguiente nosotros, que es este Dragon Lair, que es una verdadera flipada, el trilogy. Lo tenemos tanto como para Wii como para PlayStation 4. El de Wii es un poquito más barato, ronda los 100 pavetes y el de PlayStation 4 ronda los 150 pavos. Es un recuperatorio de los tres Dragon Lair, que son, pues bueno, dos que son ambientados, con una ambientación más medieval, ¿no? El primero y el último, por así decirlo, que sigue las aventuras de ese caballero medieval que tiene que entrar al castillo y derrotar al dragón. Y el segundo, que es una especie de cosa rara, que se le expiró un poquillo la flapa en cuanto a la historia y está ambientado en un futuro con el mismo protagonista. La verdad que estos juegos, pues bueno, en el momento yo los jugué en PC, pero bueno, deciros eso, que tenemos estas versiones de Wii y tenemos también la versión de PlayStation 4. Obviamente en PC es muchísimo más barato. Pues estas cosas me parecieron brutales en la época cuando los jugué, porque es como una especie de película de Disney animada, interactiva, con una estética medieval súper chula, en la que determinados momentos, pues vamos a pulsar unas teclas y vamos a hacer una secuencia de botones para que no nos coma la serpiente de turno, para no caernos en la lava, para que no nos aplaste una piedra gigante... En fin, un verdadero pasote. Está bastante chulo y ya os digo, es como una aventura animada. Es cierto que tuvimos una especie de port raro de Dragon Lair para Super Nintendo, que era un juego más de plataformas y de acción, bastante chungo y bastante jodido, en el que íbamos a tener que ir por diferentes niveles en el castillo, avanzando en la historia, que nada tenía que ver, era un 2D en scroll lateral, muy clásico, mezclando ese plataformeo y esa acción en 2D para Super Nintendo, que se alejaba muchísimo de la fórmula y de la estética de estos que os digo de Dragon Lair Trilogy. Así que, pues bueno, una de estas sagas que yo creo que están bastante olvidadas y por aquí todavía, pues ya os veis, que han salido hasta por, ¿vale? Con este Trilogy para consolas relativamente nuevas, como son Wii y consolas que están muy de actualidad, no me canso de repetirlo, por aquí por el canal, como es PlayStation 4 con este Trilogy, pero ya os digo, juego super escondido, rondando los 150 papeles, no sé si es de Limited Rank Games, son de estos juegos que han tenido tiradas super exclusivas, super limitadas, para que gente que le mola, son muy de culto, entonces pues son escasas y son muy cotizadas a nivel de pasta. Bueno familia, todos sabéis lo que me mola el Subbival Horror y que soy super fan del Subbival Horror de PlayStation 2 y de la saga Project Zero, es una de mis favoritas. Tengo el Project Zero 1, tengo el Project Zero 3 y me faltaría el 2, pero es que el 2 está verdaderamente imposible en cuanto a Hurdeles. Está rondando pues entre los 100, los 150 más o menos, la versión PAL España. Sí que es cierto que tenemos la opción de Wii, que también está Project Zero 2 para Wii y además es multi 5, si recorrimos pues a versiones extranjeras quizás podamos hacernos con él en torno a los 30, 50 euros y disfrutarlos. Estoy planteándome seriamente irme a esta versión de Project Zero 2, ¿vale? De otra región para Wii, principalmente porque tiene que estar muy guapo el tema de la cámara oscura con la que ya sabéis un poco de lo que trata este videojuego, ¿no? No nos vamos a poner aquí a entrar mucho en detalle, ¿no? Pues tenemos esa cámara oscura que fotografía fantasmas y a través de diferentes fotos y del enfoque que vayamos haciendo, pues vamos quitándoles vida y vamos acabando. Sí que es cierto que seguramente la mejor forma de jugar sea con una Nintendo Wii U, ¿no? Que ya sabéis que ahí tuvimos el Blackwater, el Made in Blackwater, ¿vale? Project Zero, que tiene que ser un pasote, ¿no? Con ese mando que tiene, con la pantalla y demás, que por lo que he visto, ¿no? Ahí nos hace el efecto cámara y está muy chulo jugarlo, pero en Wii tiene que ser una verdadera alternativa jugable súper chula, ¿no? De hecho, alguna vez cuando hemos hablado de Project Zero y de que me falta el Project Zero 2 en la colección, que me gustaría mucho hacerme con él, habéis sido varios los que me habéis recomendado esta versión de Wii, de que es bastante competente a nivel técnico, que se ve bastante bien y que aparte, por el tema de la jugabilidad, merece mucho la pena. Así que tendré los ojos puestos en esta versión de Wii, a ver si dentro de poquito, en vídeo de adquisiciones, puedo mostrarlo, que lo tengo ya por fin en la colección y puedo disfrutarlo y jugarlo, ¿vale? Porque ya os digo, de la saga es el único que me falta por disfrutar. Me gustaría acabar con dos juegos de PlayStation 4. No los voy a sacar en juegos de última llamada, ¿vale? Ni juegos raros, porque la verdad, por el precio que tienen, no son recomendaciones que haría a nadie, porque al fin y al cabo este es un canal de la gente para la gente como yo, ¿no? Normal, con un salario normal, que no nos podemos permitir comprar juegos de cientos y cientos de euros. Pues vamos a comenzar con uno como es este Blu-Rain, del cual ya he hablado, porque tenía una versión, la Betrayal, que estaba en PlayStation 3 en formato digital y ahora ha salido también en PlayStation 4. Y de hecho hay un recopilatorio con Blu-Rain 1 o 2 y este Betrayal, que la verdad es un pasote auténtico, pero está rondando en torno los 200, 250 pavos. Blu-Rain, ya sabéis, un juego en el que encarnamos a una vampiresa sexy o a una medio vampiro, medio humana sexy, con unas cuchillas y unas pistolas que se van a enfrentar a una mezcla de humanos nazis con vampiros. Bueno, ya sabéis, aquí fumada total en la historia, que mezcla muy bien esa acción en tercera persona con el género de plataformas, un verdadero locurón de videojuego. Tenemos alternativas mucho más baratas, incluso la de Gamecube, bastante más barata. Por supuesto también las de PlayStation o incluso también las de PC, ¿vale? Pero estas de PlayStation 4, estos por HD, que han salido del primero, del segundo y de Betrayal, que es una especie de spin-off en scroll lateral, ¿vale? En 2D con unos gráficos ahí como dibujados muy sangriento, muy guapo, ¿vale? En rollo Metroidvania. Está súper chulo. Este lo recomiendo sin lugar a duda, aunque sea hacer como he hecho yo para poder disfrutarlo y bajaros, pues bueno, una versión PKG para PlayStation 3 o incluso si podéis adquirirlo, ¿vale? En la stock, versión digital, disfrutarlo porque merece mucho la pena. En cuanto a los precios de este Blu-Rain 1 y Blu-Rain 2, si empezamos a comprarlos por separado podemos encontrarnos en torno a los 70, 80 euros, pero ya os digo, los tres puntos rondan en torno a los 200 pavos, lo cual me parece una verdadera flipada. Y vamos a pasar con el último, este Air Atlantis. Es un videojuego que me ha llamado bastante la atención. Yo no suelo ser mucho de este género, ¿no? Este Shooter Bullet Head, que es una especie, pues bueno, de videojuegos en 2D en el que vamos a encarnar un submarino y vamos a tener que ir disparando a diferentes monstruos marinos, vamos a tener diferentes armamentos para nuestro submarino, vamos a ir desbloqueando diferentes tipos de bombas. La verdad es que me ha llamado bastante la atención. Nos metemos en un universo en el cual, pues bueno, todo el planeta está al 90% bajo el agua y con nuestro submarino vamos a ir disparando y reventando a diferentes monstruos marinos. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención de este videojuego? La estética que tiene, la forma en la que está dibujado. Me recuerda un montón a esos mapas cartográficos, ¿no?, del océano. Una especie como de dibujo a mano alzada, la verdad es que está muy bien. Con colores muy blanquecinos, muy tonos sepia, la verdad es que me ha molado bastante y el control del submarino, por lo que he podido ver, está bastante chulo, ¿no? El único problema que tenemos, pues bueno, que jugar este juego en formato físico, encontrarlo, es una verdadera brutalidad lo que están pidiendo, en torno a los 300 euros. Poquitos juegos he visto yo más caros de PlayStation 4. Es que la verdad es una locura, ¿no? Cualquiera se permite pagar estos 300 pavos. Así que, pues bueno, tendremos que disfrutarlo de alguna u otra forma, buscar alguna u otra alternativa, porque la verdad es que pinta brutalísimo este juego. Ya os digo, echarle un ojito porque merece bastante la pena. Bueno, PlayStation 4 ya sabéis que hay ciertos títulos que por lo que sea, pues por lo que sea, piden mucho dinero, ¿no? Pues como son el Xila, que está rondando los 150 pavos, pero no deja de ser un juego de mierda, ¿vale? Con todas las letras que tampoco he querido, pues bueno, dar importancia ni sacar en este vídeo. Estos son juegos que realmente me gustaría jugar. Ahora solo falta por abajo, por los comentarios que me dejéis, cuáles son esos videojuegos que a vosotros os molaría mucho jugar, tener por la colección, pero si os escapan de presupuesto. Espero que os haya molado el vídeo, familia. Yo como siempre lo he hecho con todo mi cariño para vosotros. Poco más que deciros. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!